¿Qué sería el consejo que le darías a un emprendedor que está empezando? Busca un problema. Lo más importante por un emprendedor que quiere realmente florecer es buscar un problema que realmente le importa, uno personalmente. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un emprendedor y quiero ganarme la vida siendo mi propio jefa o mi propio jefe, el problema es que a menudo busca cómo hacer el dinero. ¿Cómo hacer el dinero? Pero cómo hacer el dinero no es como ser emprendedor. Un éxito grande viene de que yo veo un problema que yo tengo o que alguien en mi familia tiene o que alguien a quien yo quiero o que a mí me importa tiene y yo trabajo para resolver ese problema con corazón, con cabeza y también con lo que tengo en mi cartera. Yo trabajo para resolver ese problema y esto así es un emprendedor que sabe cómo llevar un negocio que puede ir mucho más allá del momento hoy en día.